Europa exhaló un suspiro ahogado en polvo y cenizas, mientras el eco de la guerra se desvanecía entre las ruinas. Berlín, la orgullosa capital del Tercer Reich, se alzaba en llamas, consumida por los bombardeos implacables y el avance feroz de las fuerzas aliadas. En su oscuro búnker subterráneo, Adolf Hitler, el arquitecto de un imperio de odio que había envuelto al mundo en sombras, encontró su final, poniendo fin a su siniestra visión con una bala. Su muerte dejó a la nación alemana, desgarrada y vencida, a merced de los vencedores. La rendición incondicional de Alemania trajo una nueva aurora al viejo continente, aunque sus primeras luces se proyectaron sobre un paisaje devastado. Ciudades en escombros, campos reducidos a cenizas y millones de vidas destrozadas eran los vestigios de una Europa que luchaba por levantarse de las cenizas. Entre los restos de su antiguo esplendor, los sobrevivientes vagaban como sombras, buscando a sus seres queridos, reconstruyendo lo que quedaba de sus vidas. En los campos de concentración, silenciosos testigos del horror nazi, las puertas se abrieron para revelar al mundo la magnitud de la barbarie que había quedado oculta bajo la tiranía del régimen. En la histórica conferencia de Potsdam, en medio de los últimos actos del conflicto, el presidente estadounidense, Harry Truman, llevó a un lado al imponente líder soviético, Joseph Stalin, y le susurró un secreto que cambiaría el curso de la historia. Estados Unidos había desatado el poder de los dioses, una nueva arma, una fuerza de destrucción jamás concebida por la humanidad. Stalin, quien ya estaba al tanto de la bomba atómica gracias a su red de espionaje, mantuvo la calma, y no dio señales de asombro, lo que tomó a Truman por sorpresa en ese momento. El fruto del Proyecto Manhattan, liderado por el brillante Robert Oppenheimer, había nacido en forma de una bomba atómica capaz de aniquilar ciudades enteras en un parpadeo, el arma más letal que el mundo había presenciado. Pero mientras Europa comenzaba a reconstruir sus cimientos sobre la devastación, el Pacífico seguía ardiendo en el furor de la guerra. Japón, resuelto a luchar hasta el final, resistía con una fiereza que desafiaba todas las predicciones. Estados Unidos, decidido a acabar con la resistencia nipona, liberó el poder de su nueva creación. El bombardero estadounidense surcó los cielos y soltó su carga sobre Hiroshima, reduciendo la ciudad a cenizas en un instante. Tres días después, Nagasaki sufrió el mismo destino. La devastación fue tan absoluta que forzó la rendición de Japón, marcando el fin de una era de conflicto, y el comienzo de una nueva era de incertidumbre, donde el poder de la aniquilación total colgaba sobre el mundo como una sombra eterna. Con la devastadora fuerza de la bomba atómica, ya probada en el fuego del conflicto, Estados Unidos se alzó súbitamente con una ventaja colosal entre las potencias aliadas. El poder de esta arma, capaz de reducir ciudades enteras a cenizas en un instante, dejó al mundo en vilo. Pero mientras el mundo celebraba la paz, en las sombras de la Unión Soviética, Stalin aceleraba un plan siniestro. Desde 1943, Stalin había dado luz verde a un programa nuclear secreto, una respuesta estratégica al poderío que Estados Unidos había demostrado. El desarrollo de la primera bomba nuclear soviética, conocida como primer rayo, fue un proceso intrincado, tejido con hilos de espionaje, ciencia avanzada y la despiadada política de la Guerra Fría. Con la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, la urgencia de Stalin creció. Los soviéticos no podían permitirse quedarse atrás en la carrera por la supremacía nuclear. Así, bajo la vigilancia implacable de la Brent Iberia y con la brillantez científica de Igor Kurchato, el proyecto nuclear soviético avanzó a una velocidad vertiginosa. Pero no solo fueron la ciencia y la determinación lo que impulsaron el programa, el espionaje jugó un papel crucial. Espías como Klaus Fuchs, quien infiltrado en el corazón del proyecto Manhattan, entregó secretos vitales a la Unión Soviética, proporcionando a Stalin el conocimiento necesario para cerrar la brecha tecnológica. Un año y medio después de los devastadores bombardeos en Japón, la Unión Soviética alcanzó un hito trascendental. Su primera reacción nuclear en cadena, en las vastas estepas de Kazajistán, detonó su primera bomba nuclear, un artefacto que imitaba el diseño de la bomba lanzada sobre Nagasaki, fruto del espionaje y la ingeniería inversa. Este logro no solo sorprendió a la comunidad internacional, sino que también marcó el comienzo de una carrera armamentista nuclear sin precedentes, una pugna entre superpotencias que mantendría al mundo al borde de la destrucción durante décadas. El mundo se hundía en las sombras de la guerra, naciones enteras yacían en ruinas. Las fronteras se habían rediseñado, y un nuevo orden mundial luchaba por emerger de las cenizas. En este escenario de destrucción, dos superpotencias surgieron como Titanes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se enfrentaban en una nueva clase de guerra, una guerra de nervios, ideologías y amenazas nucleares. La Guerra Fría había comenzado, marcando el inicio de una era de tensión y suspenso que pondría al mundo al borde del abismo. En este fascinante documental, exploraremos la Guerra Fría, un periodo crítico en la historia contemporánea donde las tensiones entre las superpotencias alcanzaron nuevos niveles. Acompáñenos en este viaje a través de un periodo tumultuoso y transformador, donde el equilibrio de poder mundial se redefinió. Bienvenidos. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, los líderes de las tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña se reunieron para acordar las condiciones que pondrían fin al conflicto más sangriento que el mundo haya visto jamás. Las grandes potencias dividieron Alemania en zonas de ocupación, reconocieron un gobierno respaldado por los soviéticos en Polonia y dividieron Vietnam, decisiones monumentales que dieron forma al orden mundial de la posguerra. Berlín, la capital, también fue segmentada en cuatro sectores. El este quedó bajo control soviético, mientras que el oeste se repartió entre Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Las conversaciones debían forjar una paz duradera, pero en 18 meses comenzó una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró más de cuatro décadas. Aunque las dos naciones estaban técnicamente en paz, el periodo se caracterizó por una agresiva y costosa carrera armamentística, por sangrientas guerras por delegación libradas en América Latina, África y Asia, y por la competencia por el dominio del mundo. La Unión Soviética, habiendo soportado el mayor número de bajas militares y civiles de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 24 millones, liberó vastas extensiones de Europa del este del control nazi. Sin embargo, el líder soviético, Josef Stalin, se sintió insatisfecho con la división de Europa en la posguerra, percibiendo que no reflejaba adecuadamente la magnitud de la contribución soviética. En Estados Unidos, el diplomático George Kennan expresó la creciente desconfianza hacia la Unión Soviética en lo que se conocería como el telegrama largo. Kennan describió a la URSS como ilógica e insegura, sugiriendo que no cooperaría con Occidente a largo plazo. En respuesta, Washington implementó una política de contención, destinada a frenar la expansión de la ideología y la influencia soviéticas. La oportunidad para aplicar esta nueva política no tardó en surgir. Gran Bretaña anunció su intención de retirar el apoyo a Grecia y Turquía, que enfrentaban levantamientos comunistas. Aprovechando la situación, el presidente Truman solicitó al Congreso fondos para apoyar a ambos países, estableciendo la doctrina Truman, la premisa de que Estados Unidos debía respaldar a naciones amenazadas por fuerzas soviéticas o insurrección comunista. Stalin interpretó esto como el primer tiro en una guerra encubierta. El término guerra fría surgió como una abreviatura para describir la confrontación ideológica entre el capitalismo occidental y el comunismo oriental. La Unión Soviética respaldó un golpe de estado comunista en Checoslovaquia y lanzó un bloqueo de Berlín Occidental, una ciudad dividida entre las zonas de ocupación controladas por los comunistas en el este y los capitalistas en el oeste. Este bloqueo impidió el suministro de recursos por vía terrestre, en un intento por frenar la reconstrucción económica bajo la influencia occidental. A pesar de este desafío, el abastecimiento se logró mediante un puente aéreo, forzando a la Unión Soviética a levantar el bloqueo y resolver la crisis de manera pacífica. Para consolidar un frente unido contra la creciente influencia soviética, Estados Unidos y sus aliados establecieron una alianza transatlántica de defensa mutua conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Se acordó que un ataque armado contra uno o varios, se considerará un ataque contra todos ellos. Por su parte, en Polonia nace el Pacto de Varsovia, un acuerdo de mutua defensa entre ocho países comunistas de Europa Oriental, que pretendía servir de contrapeso para la OTAN en Occidente. Con el establecimiento de la República Popular China, bajo el control de los comunistas, liderados por Mao Zedong, Estados Unidos, se preocupó por la expansión de esta ideología comunista a nivel global. La división de Corea, una antigua colonia japonesa, en dos zonas tras la Segunda Guerra Mundial, intensificó estas preocupaciones. La zona norte quedó bajo la influencia soviética, mientras que la zona sur, aunque gobernada por una dictadura, contaba con el apoyo de Estados Unidos. La Guerra de Corea, se convirtió en la primera confrontación significativa de la Guerra Fría. Este conflicto, aunque breve, fue brutal, y marcó el inicio de una serie de tensiones globales que perdurarían durante décadas. La guerra no solo consolidó la división de la península coreana, en dos estados separados, sino que también simbolizó la lucha entre el comunismo y el capitalismo en el escenario internacional. Todo comenzó cuando las fuerzas de la República Popular Democrática de Corea, lideradas por Kim Il-sung y respaldadas por la Unión Soviética y China, cruzaron el paralelo 38, la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur. La invasión fue rápida y feroz, capturando Seúl, la capital del sur, en cuestión de semanas, y avanzando hacia el sur con una estela de destrucción. El mundo observó con alarma mientras el conflicto se expandía. Estados Unidos, con su estrategia de contención del comunismo, respondió rápidamente. Bajo el auspicio de las Naciones Unidas, una coalición internacional, compuesta por tropas de diversos países, intervino para detener el avance comunista. El general Douglas MacArthur realizó un audaz desembarco en Incheon, revirtiendo la situación. Este golpe estratégico permitió a las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas recuperar Seúl y avanzar hacia el norte, cruzando nuevamente el paralelo 38 y acercándose a la frontera con China. El éxito de la Organización de las Naciones Unidas despertó la ira de China, temiendo una amenaza directa a su frontera y el colapso del régimen comunista en Corea del Norte. Mao Zedong lanzó una masiva ofensiva de voluntarios. Esta ofensiva empujó rápidamente a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas hacia el sur, transformando la guerra en un largo y agotador enfrentamiento en las heladas llanuras coreanas. El conflicto se estancó en un tira y afloja estratégico, con intensos combates, a lo largo del paralelo 38. Las batallas eran feroces, y el terreno montañoso, y las duras condiciones climáticas tomaron un severo peaje en ambos bandos. Las ciudades quedaron en ruinas, y las pérdidas humanas fueron inmensas, con millones de civiles y soldados afectados por el conflicto. Finalmente, se firmó un armisticio en Panmunjom, poniendo fin a las hostilidades, aunque no a la guerra oficialmente, ya que no se firmó un tratado de paz. El acuerdo estableció una zona desmilitarizada, a lo largo del paralelo 38, y dejó a las dos Coreas, esencialmente en el mismo estado, en el que estaban antes del conflicto, con una división política que persiste hasta el día de hoy. La guerra de Corea dejó una península dividida, y una región plagada de tensiones, donde las cicatrices del pasado siguen influyendo en la política y las relaciones internacionales. En su crudeza, la guerra demostró la naturaleza brutal de la guerra fría, y la capacidad de la humanidad para infligirse dolor en nombre de ideologías opuestas. Con la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khrushchev ascendió al liderazgo de la Unión Soviética, mientras que en 1960 John F. Kennedy asumía la presidencia de Estados Unidos. Durante este periodo, se buscó mantener una frágil coexistencia pacífica entre las dos superpotencias. Se marcó el inicio de un período de distensión. Esta tregua en la épica lucha entre las superpotencias buscaba evitar el apocalipsis y ofrecer un respiro en la eterna confrontación que dominaba el horizonte global. Se estableció un teléfono rojo, una línea de comunicación directa diseñada para evitar malentendidos y gestionar crisis de manera eficiente. El conflicto de Vietnam fue uno de los capítulos más dramáticos y desgarradores de la guerra fría. Esta guerra, no solo fue un enfrentamiento militar, sino un complejo entramado de ideologías, aspiraciones nacionales y la lucha por la influencia global. Todo comenzó en un Vietnam dividido por la línea de la guerra fría. En el norte, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, el Viet Minh había establecido la República Democrática de Vietnam, un estado comunista que se erguía contra el colonialismo y el dominio imperialista. En el sur, bajo la administración de la República de Vietnam y el gobierno de Ngo Dinh Diem, se mantenía un régimen anticomunista, respaldado por Estados Unidos. La primera chispa del conflicto se encendió, cuando el presidente estadounidense Eisenhower, temeroso de la expansión del comunismo en Asia, comenzó a proporcionar apoyo militar y económico al gobierno de Saigón en el sur. Este apoyo aumentó con el tiempo, transformando el conflicto en un teatro de guerra en el que se enfrentaban no solo los vietnamitas, sino también los intereses globales de las superpotencias. En un incidente en el Golfo de Tonkin, en el que se alegó que las fuerzas norvietnamitas atacaron destructores estadounidenses, provocó que el Congreso de Estados Unidos otorgara al presidente Johnson amplios poderes para intervenir en Vietnam. Esto marcó el inicio de una escalada militar significativa, con el despliegue masivo de tropas estadounidenses y una intensificación de los bombardeos sobre el norte de Vietnam y la región circundante. En el terreno, la guerra se caracterizó por una brutalidad sin igual. Las tácticas de guerra de guerrillas del Viet Cong, combinadas con la resistencia férrea del Ejército Popular de Vietnam del Norte, se enfrentaron a la maquinaria militar estadounidense, equipada con tecnología avanzada pero sin el conocimiento profundo del terreno ni el apoyo total de la población local. La guerra se libraba en la densa jungla, en la selva impenetrable y en los campos inundados por los monzones, donde el enemigo parecía siempre estar un paso adelante. A medida que el conflicto se prolongaba, la resistencia internacional y la presión interna en Estados Unidos crecieron. Las imágenes de la guerra, transmitidas a través de los medios de comunicación, mostraban el horror y el sufrimiento, avivando las protestas en casa y en todo el mundo. La ofensiva TET, un ataque sorpresa coordinado por el Viet Cong durante el Año Nuevo Lunar, desmintió las afirmaciones oficiales de que la guerra estaba cerca de terminar y mostró al mundo la tenacidad del enemigo. A pesar de los esfuerzos de negociación, como los acuerdos de paz de París, la guerra continuó hasta que Estados Unidos, agotado y desmoralizado, comenzó a retirar sus tropas. El 27 de enero de 1973, se firmó un acuerdo que prometía la retirada estadounidense y un alto al fuego, pero la paz era efímera. Tras la caída de Saigón y la entrada triunfante de las fuerzas del Viet Cong en la capital del sur, el conflicto llegó a su fin. Vietnam fue reunificado bajo el gobierno comunista del norte, y el sueño de Ho Chi Minh se concretó con la proclamación de la República Socialista de Vietnam. La guerra de Vietnam dejó cicatrices profundas y duraderas. La devastación física y emocional del país, el costo humano y el trauma de los veteranos estadounidenses, junto con la controversia política y social que suscitó, fueron testimonio de la complejidad y el impacto de este prolongado conflicto. El conflicto también influyó en la política exterior estadounidense y en la percepción de la guerra, llevando a una reevaluación de la intervención militar y de las estrategias de contención en la Guerra Fría. En el corazón de la tragedia de Vietnam, resonó una lección universal sobre los límites de la influencia externa y la resistencia inquebrantable de los pueblos que luchan por su autodeterminación. Mientras tanto, la República Federal Alemana creció mucho económicamente, lo que provocó que numerosos alemanes de la República Democrática Alemana, que estaba bajo la influencia soviética, emigraran a Berlín Oeste. En un esfuerzo desesperado por detener la creciente ola de emigración de ciudadanos de Alemania Oriental hacia el Oeste, el gobierno de la República Democrática Alemana, respaldado por la Unión Soviética, comenzó la construcción de un muro de concreto que se extendía por toda la ciudad. El muro de Berlín no era simplemente una barrera física, sino una manifestación concreta del conflicto ideológico entre el bloque comunista y el bloque occidental. Este muro de aproximadamente 155 kilómetros de longitud dividía Berlín en dos, el Berlín Occidental, un enclave libre en medio del territorio comunista, y el Berlín Oriental, bajo el control soviético. Durante casi tres décadas, el muro de Berlín se convirtió en una fortaleza impenetrable, con muros de hormigón, alambradas electrificadas y torres de vigilancia. El régimen comunista construyó un corredor de la muerte a lo largo de la frontera para prevenir intentos de fuga, y sus tropas estaban autorizadas a usar la fuerza letal contra cualquiera que intentara cruzar. Para los ciudadanos de Berlín, el muro era un recordatorio constante de la división y el aislamiento. Familias se vieron separadas, amigos distanciados, y la vida cotidiana en la ciudad se vio profundamente afectada por esta barrera. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, numerosos intentos de escape se llevaron a cabo, algunos de los cuales terminaron trágicamente. Sin embargo, también se registraron actos de valentía y creatividad, como túneles excavados, globos aerostáticos y escapes audaces que demostraban el deseo insaciable de libertad. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en un duelo épico por la supremacía espacial. Fue una competencia donde cada triunfo no solo marcaba un hito en la historia de la humanidad, sino que también forjaba nuevas tecnologías que revolucionarían el mundo entero. Cuando todos se estremecieron ante el rugido nuclear que devastó Hiroshima y Nagasaki, surgió un nuevo orden mundial. En este despiadado escenario, el poder ya no se medía por la fuerza de ejércitos, sino por la destreza tecnológica que prometía controlar el destino de la humanidad. En apenas cuatro años, la Unión Soviética, con determinación férrea, logró desarrollar su propia bomba atómica. Aunque más pesada que la de sus rivales estadounidenses, este desafío impulsó a los soviéticos a crear un cohete más potente, un logro que sembraría las semillas de su programa espacial. A la vanguardia de esta titánica empresa estaba Sergei Pavlovich Korolev, un hombre cuya historia es un testamento del ingenio humano frente a la adversidad. Bajo la despiadada mano de Josef Stalin, Korolev fue condenado como enemigo del Estado y arrojado a los terribles campos de trabajo donde muchos perecían. Sin embargo, en el torbellino de la Guerra Fría, cuando la necesidad de mentes brillantes se tornó crucial, Korolev fue rescatado del abismo. Korolev no era simplemente un científico, era un genio en la gestión, un líder capaz de inspirar a quienes lo rodeaban y de mover los hilos del poder con maestría política. Su importancia estratégica para la Unión Soviética era tal que su identidad fue celosamente guardada, un secreto conocido solo como el diseñador jefe, protegido de cualquier intento de asesinato hasta sus últimos días. Fue el quien forjó el camino hacia las estrellas, guiando a la Unión Soviética en su búsqueda por conquistar el cosmos. Korolev culminó su obra maestra, el cohete R-7 Semiorca, un titán de la tecnología que desafiaba todo lo conocido. Con una potencia nueve veces superior a cualquier lanzador previo, el R-7 se convirtió en el primer misil balístico intercontinental, alcanzando la península de Kamchatka desde su punto de origen. Este logro catapultó a la Unión Soviética a la cúspide del poder global. Sin embargo, la gloria del R-7 como arma era efímera. Aunque impresionante, el cohete era lento de preparar y no era ideal para la guerra. En lugar de ser un instrumento de destrucción, el R-7 se convirtió en el vehículo de la exploración espacial, una decisión que cambiaría el curso de la historia. Con el cohete listo para su misión celestial, Korolev estaba decidido a demostrar que los viajes espaciales no eran una fantasía. Así, sus ingenieros desarrollaron el Sputnik, un satélite simple, en forma de esfera metálica, apenas un transmisor de radio que enviaba un BB inofensivo. La Unión Soviética se alzó con la gloria al lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra, abriendo las puertas de lo desconocido. El Sputnik surcó el cielo, enviando señales a la Tierra que los estadounidenses, frenéticos, intentaron descifrar, solo para descubrir que no contenían mensaje alguno. El mundo quedó cautivado por la presencia del Sputnik, que cruzaba el firmamento como una segunda luna. La hazaña fue un golpe maestro de propaganda. Nikita Khrushchev, ansioso por capitalizar el momento, exigió a Korolev una nueva proeza espacial para el 7 de noviembre, en conmemoración del aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917. Con el plazo apremiante, Korolev aceptó el desafío. Y así, la Unión Soviética lanzó al espacio otro satélite, pero esta vez con un pasajero inesperado, Laika, una perra callejera encontrada en Moscú. Este valiente viaje marcó un nuevo hito en la exploración espacial, y consolidó el liderazgo soviético en la carrera hacia las estrellas. Durante muchos años, los soviéticos mantuvieron el mito de que Laika, la perra enviada al espacio, había sobrevivido varios días en órbita. Sin embargo, en 2002, se reveló la verdad. Los fallos en el sistema de control climático causaron que Laika muriera en apenas seis horas debido al sobrecalentamiento. A pesar de esta tragedia, Laika otorgó a la Unión Soviética una victoria propagandística crucial y un dolor de cabeza adicional a los estadounidenses. En Estados Unidos, el temor era palpable. Si la Unión Soviética había sido capaz de enviar un animal al espacio, la inquietud crecía sobre su capacidad para enviar a un ser humano a la órbita en un futuro cercano. En respuesta al éxito del Sputnik, Estados Unidos fundó la NASA para liderar sus esfuerzos en la exploración espacial. Ese mismo año, lanzó su primer satélite, Explorer 1, que ayudó a descubrir los cinturones de radiación de Van Allen. Pero otra vez, el cosmos se vio iluminado por un nuevo héroe, Yuri Gagarin. A bordo de la cápsula Vostok, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en alcanzar la órbita terrestre, completando una vuelta alrededor del planeta en una hora y 48 minutos. Mientras comunicaba al centro de control, su voz rebosaba de asombro. Estoy mirando la Tierra. Veo los colores del paisaje, bosques, ríos, nubes. Todo es tan bello. Su hazaña lo convirtió en un símbolo del dominio soviético en la carrera espacial, y fue recibido con una celebración triunfal en la Unión Soviética, llevando su sonrisa victoriosa a todos los rincones del mundo. Estados Unidos lanzó su primer vuelo espacial tripulado. El astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en viajar al espacio a bordo del Mercury Redstone 3, conocido como Freedom 7. Este vuelo suborbital marcó el inicio del programa espacial tripulado de Estados Unidos. John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra con la misión Mercury Atlas 6, conocida como Friendship 7. Glenn completó tres órbitas alrededor del planeta, consolidando el lugar de Estados Unidos en la carrera espacial. Desesperados por recuperar la iniciativa, los estadounidenses se embarcaron en una ambiciosa misión lunar. El presidente Kennedy proclamó con determinación, elegimos ir a la Luna en esta década. Con una economía en auge, Estados Unidos destinó enormes recursos para lograr este objetivo. En contraste, los líderes soviéticos enfrentaron una dura realidad. Las prioridades internas, como combatir la escasez de alimentos y construir viviendas, superaban el deseo de vencer a los estadounidenses en la carrera lunar. El costo exorbitante de una misión lunar desvió los fondos necesarios para atender las necesidades más urgentes de su pueblo. En lugar de competir en una carrera lunar costosa, Korolev optó por una serie de misiones más asequibles en la órbita baja de la Tierra, cada una consolidando victorias propagandísticas para la Unión Soviética. Entre los triunfos más destacados, se encontraban el vuelo orbital más prolongado hasta la fecha, con una duración de cinco días, y la histórica hazaña de Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio. Otro hito monumental se logró cuando Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar una caminata espacial, extendiendo las fronteras de la exploración más allá de la cápsula. Esta proeza marcó el apogeo del programa espacial soviético, pero el destino pronto traería sombras. Eduardo White se convirtió en el primer estadounidense en realizar un paseo espacial durante la misión Gemini 4. White salió de su cápsula y flotó en el espacio durante unos 23 minutos, lo que fue un gran avance para la capacidad de realizar actividades extravehiculares. Sergey Korolev, el alma inspiradora detrás de la conquista espacial soviética, falleció tras una cirugía rutinaria, dejando un vacío irreparable en la vanguardia de la exploración espacial. La tragedia continuó, cuando Yuri Gagarin, el rostro sonriente del dominio soviético en el espacio, pereció durante un vuelo de prueba, una pérdida que resonó como una tragedia nacional. El desánimo se acentuó cuando, menos de un año después, el imponente cohete N-1, diseñado para llevar a la Unión Soviética a la Luna, explotó durante un lanzamiento, dejando la base de lanzamiento en ruinas, y apagando las esperanzas soviéticas, de una victoria lunar. Mientras en la misión, Apolo 8, se convirtió en la primera misión tripulada, en orbitar la Luna. Los astronautas Frank Borman, James Lovell y William Anders completaron 10 órbitas alrededor de la Luna, capturando la icónica imagen de la Tierra saliendo y abriendo el camino para un alunizaje. La misión Apolo 11 logró el objetivo final de la carrera espacial. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la Luna, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando. El icónico momento de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, solidificó el liderazgo estadounidense en la exploración espacial. Estados Unidos continuó su exploración lunar con las misiones Apolo 14, 15, 16 y 17, las cuales realizaron experimentos científicos avanzados y exploraciones en la superficie lunar. Apolo 17 fue la última misión tripulada a la Luna, en diciembre de 1972, con Eugene Cernan siendo el último humano en caminar sobre la superficie lunar. Desplazados de la carrera lunar, los soviéticos fijaron una nueva meta que revitalizaría su programa espacial, la colonización del espacio. Lanzaron Salyut-1, la primera estación espacial temporal de la historia, ocupada por tres cosmonautas durante tres semanas. Este hito abrió la puerta a misiones más prolongadas y estableció una nueva era en la exploración espacial soviética, enfocada en la permanencia y la vida en el cosmos. Aunque este evento involucró colaboración con la Unión Soviética, la misión Apolo-Soyuz marcó un punto culminante en la diplomacia espacial. Fue el primer acoplamiento en el espacio entre una nave estadounidense, Apolo, y una nave soviética, Soyuz, simbolizando un esfuerzo por reducir las tensiones de la Guerra Fría. Mientras los estadounidenses se concentraban en vuelos de corta duración con los transbordadores espaciales, los soviéticos lograron una hazaña monumental al colocar en órbita la primera estación espacial permanente, la Mir. Esta gigantesca estructura, que se completó a lo largo de una década, se extendía con 31 metros de ancho, 19 metros de largo y 27.7 metros de alto, convirtiéndose en un vasto laboratorio suspendido en el espacio. Con módulos dedicados a la astrofísica, la ciencia de los materiales y el estudio de la Tierra, la Mir se convirtió en un epicentro de investigación. Equipos de cosmonautas vivían en la estación durante períodos de hasta un año, perfeccionando sus habilidades y conocimientos sobre la vida en el espacio. Sin embargo, mientras la Mir continuaba orbitando el planeta, la Unión Soviética se disolvió. El programa espacial soviético pasó a manos de Rusia, y la falta de fondos amenazó la continuidad de sus proyectos espaciales. En Estados Unidos, la preocupación creció ante la posibilidad de que ingenieros aeroespaciales soviéticos desempleados pudieran encontrar trabajo en países como Irán o Corea del Norte. Para evitar esto, Estados Unidos ofreció a Rusia una asociación en la exploración espacial. Así, tras décadas de rivalidad, las dos potencias espaciales se convirtieron en socios. La colaboración resultó ser beneficiosa para ambas partes. Los estadounidenses se beneficiaron de la experiencia de los cosmonautas en largas estadías en el espacio, mientras que los rusos recibieron el apoyo financiero necesario para mantener sus programas espaciales. Como primer paso, astronautas estadounidenses se unieron a los cosmonautas en la Mir, y pronto se sumaron representantes de otros países. Cuando la Mir fue retirada y se desintegró al reingresar a la atmósfera, su sucesora, la Estación Espacial Internacional, ya estaba en proceso de ensamblaje en órbita. Esta nueva estructura marcó el inicio de una aventura completamente internacional en el cosmos, con 15 agencias espaciales colaborando en la construcción de una estación cuatro veces más grande que la Mir. En la segunda parte de este documental, exploraremos algunos de los momentos más decisivos del final de la Guerra Fría. Veremos cómo el mundo se encontró al borde de una guerra nuclear, en medio de un tenso enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la crisis de los misiles en Cuba. Luego, avanzaremos hacia la caída del Muro de Berlín, un símbolo de la división de Europa, que, al derrumbarse, marcó el principio del fin de la Unión Soviética. La disolución de esta superpotencia puso fin a la Guerra Fría. Pero, ¿realmente terminó? Al final, reflexionaremos sobre si el actual conflicto en Ucrania es el preludio de una nueva Guerra Fría entre Occidente y Rusia, reviviendo viejas tensiones en un mundo profundamente cambiado. Si este recorrido por la fascinante historia de la Guerra Fría te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.